Y sí, ya hay decisión. La ha tomado este Comité Federal, más ordenado y menos convulso que el de hace tres semanas. El Comité discurra con normalidad, con tranquilidad, que pueda articularse un debate tranquilo, un debate sereno. Hoy hemos podido de hecho grabar imágenes y hemos encontrado a partidarios del no y a partidarios de la abstención en conversación pausada. El Comité Federal ha votado entre la abstención y el no a Rajoy. La abstención defendida por el presidente de la gestora y por los líderes de Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia. Y el no de catalanes, baleares, vascos, navarros y castellano-leoneses. No compartimos la política de Rajoy. No creemos que tenga ni la capacidad ni la voluntad suficientes para luchar contra la corrupción. Creemos que abstenernos en la investidura hipotecaría nuestra posición política. Y las federaciones más fuertes han ganado. El PSOE dirá no a Rajoy en la primera votación de la investidura y se abstendrá en la segunda. Rajoy volverá a ser presidente del gobierno. Y será este hombre, Antonio Hernando, el que tenga que gestionar esa opción. Según la resolución hoy aprobada, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá. Veremos si lo hará en bloque.